Esto es Notas del Choapa Con más de 60 bailarines en escenas llegó hasta el Valle del Choapa y la región de Coquimbo la mágica historia de Charles Perrot, La Bella Durmiente, interpretada majestuosamente por el Ballet de Santiago. En total fueron 5 presentaciones de las cuales el público de Salamanca, Illapel, Los Vilos, Coquimbo y La Serena pudo disfrutar de manera gratuita gracias a Minera Los Pelambres. A la región de Coquimbo le gusta el arte, le gusta la cultura, la música, la danza, el teatro, así que ojalá toda la empresa pudiera imitar las cosas buenas, hay que imitarlas. Esta posibilidad de poder tener un marco público importante da cuenta y se cumple el objetivo que tenía Minera Los Pelambres de poder traer un espectáculo a nuestros vecinos. Para mí es un placer estar viajando por estas ciudades y enseñando nuestro ballet, nuestra compañía a tantas personas. La gira del Ballet del Teatro Municipal de Santiago forma parte de la responsabilidad social que Minera Los Pelambres tiene con la gente del Valle del Choapa y la región de Coquimbo. Acción que se vio reflejada por la gran acogida que tuvo La Bella Durmiente en cada localidad donde se presentó. Es una actividad para todos, para divertir los niños y todo. Muy linda, para nosotros que somos de esto rural, espectacular. Realmente, pero en tiempos que nos viene, algo tan bonito, tan bonito. Puedo excepcionar una maravilla, bajo guimbo, que a veces la gente no tiene como pagar. Yo creo que es una buena instancia para engrandecer la parte cultural de la serena y que tanta falta le hace. Uno se queda tranquilo cuando ve la respuesta del público en la forma respetuosa que ellos presencian en este tipo de espectáculos y además en los aplausos. Importante lo que viene haciendo la minera, trayendo la cultura a nuestra comuna. Yo creo que espectáculos como este es difícil para algunas personas poder lograr apreciar. Estamos muy contentos por este bonito espectáculo de calidad, de excelencia. Es un aporte importante a la cultura, al arte. Realmente el Coliseo no es fácil llenarlo. Y hoy día se llenó y las expectativas de la gente fueron realmente satisfechas. En total, más de 24.000 personas tuvieron la posibilidad de presenciar el cuento de la Princesa Aurora, que embrujada por la malvada Hada Carabocé, cae en un profundo sueño hasta que la despierta el beso del amor verdadero, gracias a la ayuda del Hada Lila. Cuando despertaron a la princesa. Una que era la bruja malvada parece, me gustó ella. Lo que más me gustó fue todo y cuando los gatitos hacían así. Nos hablé con el corazón lleno, sale feliz de ver el cariño de la gente, de ver las caritas de los niños tan ansiosos por ver, así que es súper lindo estar acá. La intensa gira del ballet del Teatro Municipal de Santiago se logró gracias al trabajo con Minera Los Pelambres, quien aunó los esfuerzos de los municipios locales para traer lo mejor de las artes escénicas a la provincia del Choapa y la región de Coquimbo. Ojalá que la hayan disfrutado. Chao. Esto es Notas del Choapa.